¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Hola, saludos, mi gente! Aquí estamos en el Jardín Botánico de la UPR de Río Piedras. Estamos celebrando la fiesta de San Sebastián para niños con Aventura en el Jardín. Es un programa de Aventura en el Jardín que hacen actividades aquí cada sábado al año. Disfrutemos, vengan, para que vean lo que está. ¡Eso! ¡Dele ahí! ¡Dele ahí! ¡Síganlo, que va bien! ¡Hola! No puede caminar, ya no puede caminar El troli, el troli, ya no puede caminar Mikey, y las grabas Dos, tres, cuatro, dos, tres y cuatro ¿Lo tenemos? Vamos a ver Sí, camino todas las rutas, aquí trepado ¿De qué? De parcha Vamos a probar Si este verso no te cuadra, un vecino va a llorar Si este verso no te cuadra, un vecino va a llorar Para el jarabe, para todos, para los pancakes Las montañas de Ajunta De allá son mis suegros, los abuelos Y lo tenemos como café sobre greca ¿Estás para calle ya sin reír? Café sobre greca es traer la tradición de la casa a la calle Y hacemos el cafecito lo más al bienzana posible Para rescatar nuestras tradiciones Como verán, tenemos una moledora Que se utilizaban antes en las casas de las abuelitas Pico la Punda ¡Gracias! ¡No! ¿Quién va a escoger? ¡Pues tienen que esperar! ¡Venga! ¡No! 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 ¿No? ¡No! 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 ¿No? ¡Adiós! ¡Gracias por ver nuestros videos! ¡suscríbete a Pica del Mundo! ¡Bye!